Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de plantas de puso, hoy estamos por acá en el nivel mundial, un nivel del día 25, donde jugamos por cinta, una cinta de plantas, con el nivel mundial, un nivel mundial, un nivel mundial, un nivel mundial, un nivel mundial, una cinta de plantas, con los tipos de plantas, la cima de la planta, un nivel mundial, ¡Gracias! 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 Vamos al día 26 amigos Estamos por terminar cuevas congeladas Si les ha gustado el video regalenme un like suscríbanse y vamos a jugar el siguiente nivel Bueno, hace poco estuve en el jardín, ya que tengo algunas plantas por ahí con... Uy, bueno, aquí vienen unas cantidades, son mis peligrosas, a ver. Vamos a usar este girasol, vamos a usar el bunco, vamos a usar, vamos a usar estas dos plantitas. Vamos a usar esta plantita por acá, vamos a usar el bunco, y vamos a jugar amigos. Un girasol, ah, bueno, me dijeron ya, esta plantita no sé, me voy a llamar, me voy a llamar, me voy a llamar, me voy a decir, pero, bye. Y ya, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa amigos, vamos a reintentarlo en el siguiente video amigos, si les ha gustado regálenme un like y acompáñenme a intentar este nuevo nivel amigos, hasta la próxima.